¡Fanatic! 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 Pensaba que se acababa el móvil. Estaba flipando. Tiene un calentador, ¿no? De manos. Sí. Va, 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 va. Que ganen, ¿eh? Que ganen porque últimamente la verdad es que ayer, de hecho, ayer fue un día… Tiene que ser sí que sí. Hoy que sí. Es que rogueaban muy cuajados. Ayer, en general, los top lanes españoles sufrieron mucho. Y hoy, como Oskarini también sufra, igual. España estaba un poco… Ya, me sabe mal porque empezó. Los dos primeros días jugó súper bien. Los dos casantes fueron súper clean. Parecía mejor top de Alec. Ya, y luego pegó dos hinteadas seguidas con el Renekton y con el Udyr. Espectaculares. La verdad. Si hay Miredita, se ve en stream, ¿eh? Bueno. Puedes intentarlo aún, ¿eh? A lo mejor hay Miredita. Aún no está en partida.